Llegó Navidad Véngase la raza, que traigan de todo, que la noche va a hablar Que vengan las morras, que vengan al tiro, de lo demás yo me encargo Si nos amanece, de qué preocuparnos, si todo está controlado Si se hace más largo, ni pa' qué aguitarnos, si andamos bien alterados Hay vino, hay cerveza, hay churros de mota, cristalito y ampolleta Ánimo plebada, que no pasa nada, ya saben bien la receta Si nos amanece, de qué preocuparnos, si todo está controlado Si se hace más largo, ni pa' qué aguitarnos, si andamos bien alterados Si nos amanece, de qué preocuparnos, si todo está controlado